Ayer el Presidente de la República, Luis Abinader, solicitó 45 días más de estado de emergencia. El actual estado de emergencia en el que no encontramos, que fue solicitado por el expresidente de la República, Danilo Medina, pues vence el día 3 del próximo mes, la próxima semana. Entonces, el Poder Ejecutivo solicitó ayer al Senado de la República una extensión de 45 días más. Todo mi apoyo. Ahora, se necesitan, o el gobierno tiene que dar a conocer cuáles serán las nuevas medidas que se van a tomar ahora, en estos 45 días de extensión de estado de emergencia. Han parado en lo que establece la ley de los estados, en la Constitución de la República y en la ley de los estados de excepción, el Poder Ejecutivo hizo esta solicitud. Yo creo que todavía no estamos en condiciones para poder que la sociedad, o más bien darle rienda suelta a la sociedad y que no haya restricciones con este tema de la pandemia. Todo el mundo ve lo que está aconteciendo con el COVID-19 diariamente en la República Dominicana. Bueno, el producto de eso, cuando esa solicitud llegó ayer a la Cámara Alta, hubo una participación que a mí me llamó a la atención y fue la del vocero del Partido de la Liberación Dominicana, el senador Iván Lorenzo, el vocero de la bancada de los senadores del PLD, quien solicitó, pues, la palabra ahí en el hemiciclo y dijo algo que, particularmente a mí me gustó. Dijo en su discurso, dos palabras que me llamaron a la atención, de que ellos no son ni amargados, ni resentidos y que los políticos tienen que ser coherentes a la hora de tomar una decisión o a la hora de decir algo. Ustedes recuerdan toda la patraña que le puso ese Congreso, principalmente a la Cámara de Diputados, a Danilo Medina, cuando solicitaba que le extendieran los plazos del estado de emergencia. Entonces, el senador Iván Lorenzo señaló ahí que en el pasado mes de junio, creo que el día 11, que se llevó a cabo una sesión en el Senado de la República, todavía el hoy ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, era senador de la República, conjuntamente con Santiago Zorrilla, senador por el CEIBO. Vaya mi felicitación a ese senador. He conversado varias veces con él y la verdad es que es un caballero, un hombre con mucho tema, bastante inteligente, pero por sobre todo agradable. Qué agradable este señor, quien hoy es vicepresidente del Senado de la República, del nuevo Congreso. Entonces, ¿qué dice Iván Lorenzo? Que la última vez, o la penúltima vez, que Danilo solicitó que se extendiera el estado de emergencia, ¿qué hicieron los senadores, tanto de Puerto Plata, como del CEIBO, los señores José Ignacio Paliza y Santiago Zorrilla, que abandonaron la sesión? Inclusive, hubo uno de ellos, Paliza, que tomó un turno y dijo que Danilo Medina estaba utilizando el estado de emergencia para beneficiar al candidato del PLD pasado, en el pasado torneo electoral. ¡Qué incoherente! Como dice Iván Lorenzo, fuiste José Paliza, se te vio a refajo. ¿Y de qué forma? Entonces, más sin embargo, la bancada del PLD, después que Iván Lorenzo le dijo muy repetuosamente lo que tuvo que decirle a estos dos señores, quien fueron, por cierto, hay que decirlo, fueron muy irresponsables. Y así también hay que decírselo al hoy presidente de la Cámara de Diputados y a los diputados del PRM de aquel entonces. Porque decían lo mismo que decían los dos senadores que tenía el PRM en la Cámara Alta, que eran Paliza y Zorrilla. Eso fue un gesto de irresponsabilidad. Pero, como el PLD es un partido inteligente que tiene gente inteligente, consecuente, coherente, ayer la bancada del PLD dijo que aprobaba o que todos sus senadores iban a apoyar la solicitud que hizo el presidente de la República. Así se hace patria. Así se ejerce una labor, ¿eh? Una labor coherente. No como estos dos señores. que a mí me extrañó mucho como Santiago Zorrilla hizo eso. De Paliza no me extraña nada. Pero de Santiago Zorrilla sí me extrañó mucho. Haber abandonado la sesión. Ustedes no pudo haberle... ¿Ustedes saben por qué? Porque el partido entendió que esto no se trata de politiquería. Esto se trata del pueblo dominicano. ¿Cómo hubiesen quedado los senadores del PLD si no hubiesen levantado la mano en el día de ayer para votar por los nuevos 45 días que está solicitando el Poder Ejecutivo de Estado de Emergencia? Hubiesen quedado muy mal parados. Muy mal parados. Entonces así se actúa Iván Lorenzo. Vaya mi felicitación para usted. Con legisladores como usted gana la patria gana el país. Y su provincia no se equivocó al elegir. Ojalá y todos esos senadores que están ahí tomen como referencia a ese joven. Joven con la cabeza bien amueblada y con la intención de hacer una labor como manda como la que tiene que hacer un legislador que lo primero es legislar fiscalizar y representar. Así se actúa. No de esa forma como actuaron esos dos señores. Que uno está hoy que José Paliza es el ministro administrativo de la presidencia. Vayan a ver ustedes. que mal eh que mal quedaron. Vamos a una pausa y lo vemos en breve con otro.